Bueno, ya estamos en el torneo de fútbol de Pachito, no ha comenzado el de Arlesis, en esta mañana, este domingo 11 de agosto 24, si lo vas a decirte en YouTube, si lo vas a decirte en el Facebook, que enfrenta a los hermanos Esguerra, a la familia Esguerra. Estamos en el torneo de Pachito, a estas horas de la mañana, e inicia pues esta jornada dominical de fútbol, acá en el torneo de Pachito, en la Organización Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Sinoeste. Así se juega fútbol en Sinoeste, domingo 11 de agosto 24, estamos en la Organización Venezuela, en el embalse del río Cañor Alejo. Si lo vas a decirte en YouTube, si lo vas a decirte en el Facebook, en el torneo de Pachito todavía no se alivia de la pierna del accidente Mina, y por eso hay otro álbitro aquí, que está cumpliendo las funciones de él. Hoy es 11 de agosto 24, estamos en fútbol en Sinoeste, fútbol en el torneo de Pachito, hoy 11 de agosto de los 24. Así se juega fútbol en la variedad de Sinoeste, Cali, Colombia, Suramérica, hoy 11 de agosto de los 24. Pita el árbitro y el arquero de una vez, despeja el balón, Sinoeste, fútbol en el Facebook. ¡Gracias!